Estamos en Perfiles IT, regresamos para platicar de un tema que también es importante, parte de la educación integral de los alumnos aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Estamos con la maestra Diana Luján, que nos haya aceptado esta invitación para platicar, porque ya se puso en marcha, ya arrancó con el Día Internacional de la Juventud, pues el programa de conferencias y talleres de la coordinación de orientación y bienestar estudiantil que dirige la maestra Diana. Así es. Platícanos un poquito de este, hoy en este año fue un tema muy importante y en la actualidad pues algo trascendental. Así es, pues Naciones Unidas hace el evento lo que es el Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto. En este tema se eligió el tema de salud mental, entonces dentro de las actividades que se desarrollan en COBE elegimos el tema de bienestar emocional como parte de las actividades que se desarrollaron, para lo cual pues es un tema de gran interés, ¿no? Obviamente hay muchas áreas que hay que atacar o que poner atención, entonces en este caso pues fue lo que es salud mental. Es de gran interés, perdón que te interrumpa, pero es poner especial énfasis en esto porque realmente a veces no se trabaja esa parte, nos enseñan cuestiones de conocimiento, cuestiones académicas. De formación cívica. Así es, y social, pero no nos enseñan a trabajar en la parte emocional que es prácticamente la base del comportamiento y cómo derivamos nuestra experiencia, ¿no? Así es, pues es un tema de gran importancia, como tú lo mencionas, ¿no? Bueno, atacar la parte emocional, la parte psicológica, pues es un buen punto de arranque, ¿no? Que desencadena otras actividades que desarrolla el ser humano. Entonces, pues en este caso sí la salud mental, pues sí es un área muy importante, ¿no? Que todos los seres humanos pues debemos de trabajar. Entonces, es por ello que, pues aquí preocupados y atendiendo estas necesidades, pues realizamos el evento y una serie de actividades a través del Día Internacional de la Juventud. Bueno, y abrió con una conferencia. Así es, de hecho, un día antes estuvimos realizando entrevistas, nos apoyó Radio IT, estuvimos realizando entrevistas a los jóvenes, planteándoles si ellos conocían qué se celebraba el Día de la Juventud, sabían para qué se celebraba y si conocían, si para ellos era importante el bienestar emocional, qué ellos hacían por sentirse bien. Entonces, pues ahí estuvimos recopilando muchas experiencias en cuanto a, pues que ellos hacen deporte o cuidan, no sé, leen un libro, realizan actividades de beneficencia hacia otras personas. Todas estas recopilaciones las estuvimos transmitiendo en el Día de la Juventud junto con una conferencia. Es una conferencia que es denominada Bienestar Emocional, la impartió el maestro Fernando Briseño, la verdad es que tuvimos muy buena participación, en donde se estuvieron tratando aspectos de cómo la salud mental se ha ido haciendo a un lado, ¿no? Como no se le ha dado tanta importancia, siendo que es un tema de salud pública, ¿no? Entonces, pues fue una conferencia, la verdad es que muy productiva, con mucho interés por parte de los estudiantes de ingeniería, entonces, pues obtuvimos una gran respuesta. Concluyendo la conferencia, se les pidió a los estudiantes que compartieran qué era lo que ellos hacían por su bienestar emocional. Entonces, realizamos un mural que se llamaba ¿Y tú qué haces para sentirte bien? En el cual los jóvenes del instituto estuvieron compartiendo experiencias, era un mural de experiencias, en donde ellos se acercaban al mural, iban conociendo qué era lo que hacían sus otros compañeros por sentirse bien. Entonces, fue una experiencia muy productiva. Una manera de retroalimentación también, ¿no? Exactamente, ¿no? Como crear conciencia de qué es lo que haces tú como persona para sentirte bien y estar bien. ¿Qué tanto atiendes esa área, no? El área psicológica. Sin embargo, COBE, perdón, COBE ITER les ofrece esta asesoría, esta ayuda también. Así es. Bueno, uno de los objetivos de estos eventos es darle promoción a nuestra área dentro de las actividades que desarrolla COBE, pues está lo que es la asesoría psicológica. Muchas personas les da pena, ¿no?, acercarse a pedir una cita, piensan que es porque estoy loco. Entonces, los invitamos dentro de las actividades, los invitamos a que se participaran y al menos tuvieran una primera entrevista, ¿no?, para saber y detectar como cuáles son sus necesidades y de qué es lo que pueden hacer cada uno por sí mismo, ¿no? Bueno, pues es una parte muy importante, muy interesante aquí en el IIT y ya tendremos la oportunidad de platicar e ir desglosando todo este programa de conferencias y talleres que llevan a cabo semestre a semestre bajo la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil aquí en el IIT, que está a tu cargo. Así es, pues los invitamos a que se acerquen, que no tengan pena, es un área de oportunidad para las personas, ¿no? Entonces, pues no pierdan esa oportunidad, es un servicio que se da aquí en COBE, estamos en el edificio C101, entonces los invito a que vayan, se acerquen, es un servicio completamente gratuito. ¿Y has visto mayor participación por parte de…? Sí, sí se han acercado, la verdad es que sí ha bajado un poco los números respecto a los estudiantes que se acercan a pedir apoyo psicológico, entonces a raíz del evento del Día Internacional de la Juventud, sí se ha visto un poco más solicitado el servicio de asesoría psicológica, de cualquier manera pues tenemos el personal capacitado y en cualquier horario, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, ahí va a haber una persona que los va a poder apoyar en esa área. Muy bien, pues Diana, te queremos agradecer que hayas venido, que hayas estado aquí con nosotros, es la maestra Diana Luján, quien es coordinadora de Orientación y Bienestar Estudiantil aquí en COBE IIT, ya tendremos la oportunidad de seguir platicando respecto de este y otros temas aquí en Perfiles IIT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!